Ahora vamos a ver unos increíbles trucos de magia de la mano de un servidor. Voy a hacer unos cuantos trucos de magia a unos cuantos amigos y quiero que los disfrutéis para que podáis captar tema misdirección, atención, un poco de técnica. Ya sabéis que viendo actuar también se aprende. Así que vamos a ello. Muy buenas a todos amigos magos, mi nombre es Pablo Costas y bienvenidos al canal de Aprender Magia Gratis. Hoy vamos a ver unos cuantos trucos de magia con cartas, no los vamos a explicar, no os preocupéis, no os vayáis del vídeo todavía porque los vais a disfrutar igual. Quiero que aprendáis un poquito de misdirección, cómo manipular a la gente, cómo se guía el público durante un truco de magia, un poquito en general porque viendo actuar a los magos también se aprende muchísimo. Así que chicos, para eso traigo dos amigos que son totalmente profanos, no tienen ni idea de magia, con lo cual espero que sus reacciones sean increíbles, así que vamos a presentarlos. Jaime, ¿cómo estás? Encantado, ponte por aquí mismo. Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, son amigos míos de toda la vida, entonces vamos a hacer un truquillo con ellos. Para empezar, Jaime, te voy a girar, bueno, primero las damas, ¿te parece? Me parece. Vale, entonces María, tú misma, coge una carta, ¿cuál te gusta? Esa, con esa no sale el juego. Venga, coge la carta, coge la carta. Vale, entonces yo me voy a girar, se la enseñas a Jaime y enseñas a la cámara también, porfa. ¿Lo tenemos? Vale, genial. Listo, ¿no? Oye, no os cortéis y tal, ¿eh? Todo natural, perfecto. Venga, ahí por la carta, ahí por ahí. Guay, perfecto, te lo vas a dejar por ahí. Vale, entonces chicos, bueno María, yo más o menos sé que tu carta, júntate por aquí, mirad, fijaros, porque yo sé que tu carta más o menos es una de estas dos, tres, cuatro, diría que más o menos por la mitad se ha quedado, ¿vale? Más o menos. Pero voy a intentar que, haciendo un corte, me diga la primera carta que saque el color de vuestra carta, ¿vale? Solo el color de vosotros, por ejemplo. Yo creo que esta carta es negra, con lo cual tu carta es negra. No. Pues roja. ¿Y así de fácil? ¿Es roja? No me mintáis, seguro, ¿no? Es roja. Vale, roja. Entonces vamos a dejar esto por acá. Entonces es roja. Sí. ¿Seguro? Vale. La siguiente carta me va a indicar el palo de vuestra carta, ¿vale? El palo, con lo cual. El palo es corazones. ¿Es corazones? Seguro, ¿no? Corazones, bien. Y la siguiente carta me va a decir dónde está en la baraja, dónde está situada, dónde se esconde. Por ejemplo, un tres. Es decir, que si en vez de un tres, por dar un casual, si en vez de un tres hubiera sido un seis, seis cartas más abajo, contamos seis y estaría tu carta. Pero como es un tres, tres cartas más abajo va a estar la vuestra. ¿Listo? Entonces voy a perder esto por aquí, que ya no me hace falta. Y contamos tres, fijaos. Uno, dos y tres. Y si no me equivoco, esta es vuestra carta. ¿Qué carta habíais elegido? La reina de corazones. Y mierda. Otra vez, tío. ¿Seguro era la reina? ¿Era? Mira, 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 mira aquí, María. Ah, no, pero ¿has visto las demás cartas? Je, me levanta las cartas. ¿Dónde estaba la reina? Uno, dos, tres y cuatro ases. Eso ya es mucho mejor. Vale, has flipado, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues chicos, esto da igual, se ha quedado por allí. Entonces, ¿habéis visto cómo de repente un juego que parece que un error se lleva a un éxtasis mucho más impresionante cuando luego ese error se convierte en realidad? De hecho, tú te has pensado que tenemos que grabarlo todo otra vez, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí. Vale, pues menos mal. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Lo primero que vamos a hacer es elegir una carta. Entonces, bueno, voy con ella, que vale eso. ¡Ah! 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 ¡Ah!